Con todo el contenido vamos a recibir a nuestro primer invitado en estudio y es el ex vicepresidente de la República Dominicana en el periodo 1996-2000, el doctor Jaime David Fernández Mirabal, un destacado dirigente político de la República Dominicana. Hola Roberto, ¿cómo están todos los televidentes? Bien, una consulta psiquiátrica, ¿cómo estoy demente? Vamos a conversar un poquito después de verlo, porque sería muy adivino y prejuiciado, vamos a esperar que la conversación fluya. Mírele la cara, vicepresidente, usted vio algo raro en mí. No, todavía no he visto nada, nada extraño, pero bueno, ya veremos. Ya la pregunta es un síntoma preocupante, le preocupa mucho lo que el otro piensa de usted y eso no hace felices a las personas. La persona tiene que ser como es, si no le hace daño a nadie, lo que el otro piense, bueno, es un problema de él. Ahora lo importante es ser usted. Perfecto, le voy a presentar, vamos a desarrollar la siguiente dinámica, una portada, tenemos un medio digital, panorama.com.do. Entonces, falleció el empresario José León Asensio, ¿tiene usted alguna experiencia? Un gran humanista, sí, trabajó conmigo en Quisqueya Verde, inclusive me acompañó en dos ocasiones, en helicóptero, a ver, todas esas montañas de la cumbre y todo, él apoyó, fue la primera gente que confió en Quisqueya Verde. Perfecto, luego se retiró y se fue a vivir a Apolo Barahona y desarrolló allá como un monasterio o una especie de casa de retiro. Sí, sí, es una persona, un altruista, de verdad, eso sí. Vamos a política, por favor, señor director, en política a ver qué tenemos, vamos a desarrollar esta dinámica con nuestro invitado, nuestro primer invitado. ¿Qué le pareció el debate de los candidatos a la senaduría por el Distrito Nacional? Me pareció interesante, un ejercicio democrático importante. Había muchos, algunos como que iban a atacar al otro y esto realmente un debate tiene que ser también una propuesta más dinámica. proponga usted y luego, pero me pareció interesante, si los políticos debatimos las ideas, el país va avanzando más. ¿Para usted quién ganó? Bueno, eso no levanté la tablita, no levanté la tablita, pero los jóvenes le ganaron a los más adultos. O sea, creo que Omar y Eric estuvieron mucho mejor que nosotros tres. El del rescate RD y opción democrática. Derrotaron a los veteranos, este Guillermo Moreno y también Vinicio Castillo Semana. Sí, porque algunos parecían demasiado radicales y otros muy cuidos. Querían estar bien con todo el mundo y así no se puede. Así no se puede. La próxima información, señor, de las más leídas. Ricardo Nieves respalda... Ah, no, eso ya es muy personal. ¿Qué le parece esta situación que se está dando? Hubo... Pero yo quiero abordar este tema en la otra parte, que es que hubo una situación con un presentador, amigo de nosotros, Emilio Ángeles, sacó una pistola. Pero eso lo abordamos en el otro bloque sobre la salud mental, porque él pidió disculpas y yo la acepto. Salvador Olguín le explica a José Tomás Pérez, que era un jaimista antes, que en un gallinero no pueden haber como dos gallos. Recuerde que no había jaimistas, había peledeístas que en un momento coyuntural coincidieron con nuestras posiciones. Ahí es un daño que hicimos queriendo ubicar a la gente como si fuese seguidor. Individualizamos. Eso es una puya para... Es como dicen los leonelistas, los analilistas, no. Éramos del PLD. Es como los 12 años de Leonel y los 8 años de Danilo, los 20 años del Partido de la Liberación Dominicana. Porque si no existiera un partido como ese, ninguno de los dos hubiera llegado a presidente. Porque el PLD es el único, recuérdese, que puede llevar a jóvenes con formación, pero sin apellido sonoro y sin dinero. Y hacerlo presidente de la República y ellos fueron muy buenos. Perfecto. ¿Sigue activa o cerraron la maquinaria? Que una vez Leonel dijo que el PLD era una factoría, una máquina de presidente. ¿Es algo así fue lo que él dijo? Bueno, Juan Bosch dijo que quería que era un partido de líderes. Y luego se habló de una máquina de presidente. Finalmente a veces algunos creen que solo ellos son. Pero mire, cuando usted ve en el PLD que existe Abel y Margarita y Francisco Domínguez Brito. Y Juan Ariel, o sea, un grupo, una camada que puede ser presidente. Usted dice, el PLD sigue siendo un partido con mucha potencial en la República Dominicana. No puedo desaprovechar la presencia suya aquí, doctor Jaime David, sin preguntarle. ¿Por qué usted desistió de su proyecto político presidencial? Luego del resultado del 2000 o del 1999. Bueno, porque competimos dos veces y no se pudo. Ya no vamos a pasar toda la vida detrás de eso. La República Dominicana es el único país donde la gente muere aspirando a un cargo. Y yo siempre dije que lo importante no es que usted aspire, es que lo aspire. Cuando me aspiraba, pero no pude. Estaba metido en medio de unos liderazgos muy fuertes. Y decidí seguir siendo un militante y aportar desde cualquier posición. No es necesario ser presidente para actuar con ciudadanía responsable. Lo que sí es importante es nunca ser indiferente a la política. Porque el que es indiferente a la política permite que los sinvergüenzas se adueñen de todo. Previo a continuar, revisando la portada de Panorama, tengo otra curiosidad. Esa carta que usted le mandó al expresidente de la República, Leónel Fernández y candidato a Fuerza del Pueblo. Yo titulé mi columna de País Político diciendo, he recibido una cartita. ¿Qué lo motivó? Bueno, el hecho de hacer un enfoque desde el punto de vista de la generación. De qué es lo que está pasando hoy. Y estamos estudiando rápidamente que más del 60% de la población no está contenta con el gobierno. Pero la oposición no logra encantarlos. Estamos obligando a qué es lo que hay que hacer. Yo planteé desde el punto de vista generacional si no era momento de que se diéramos ya. Y nosotros todos detrás el liderazgo a una nueva generación. Y a ver esa nueva generación, como lo hizo Billy Brandt, o lo hizo Teng Xiaoping en la China, o Ho Chi Minh en Vietnam. Se quedaron conduciendo a su pueblo sin necesariamente ellos ser presidentes. A propósito, compartamos, quiero saber su opinión. Abel Martínez, que es el candidato del PLD, Dios libre al pueblo de que este gobierno continúe. ¿Qué usted opina? Bueno, si este gobierno sube la comida, hay cada día peor crisis de seguridad ciudadana, hay crisis de los servicios, la gente va a los hospitales y no encuentra medicina, la situación no va bien. Yo supongo que él está aclamando en eso, o sea, la situación no va bien. Y el pueblo lo dice. En todos los grupos focales que hemos hecho, más del 60% no está de acuerdo. Ahora, no quiere decir que esté dispuesto a votar por otro, eso es lo que hay que estudiar y trabajar. En eso está el PLD y rescate el revés. Exactamente. Vamos con otra información para conocer la opinión de nuestro invitado. Se busca... Ah, no, esto no lo vamos a abordar, que no tiene pareja David Collado, pero no nos vamos a meter en esto. Eso es muy personal. Eso es muy personal. El jueves vence el plazo para presentar el compañero, presentar las candidaturas para las congresionales y presidenciales. Cuando usted fue escogido, era bastante joven, quizás más joven que Leónel Fernández en el 96. Tres años más joven que Leónel. Tres años más joven que él. ¿Qué se perfiló en usted? ¿La veteranía, el experticia? Porque usted había sido senador y Leónel no había tenido ninguna experiencia de Estado. ¿Qué se tomó en cuenta? Bueno, yo no lo sé, porque lo escogió el presidente Leónel Fernández. En ese momento, todos esperaban que iba a ser uno mayor, de mayor edad que Leónel. Le sacó de abajo de la manga y me puso a mí. Supongo que la experiencia política había sido el único senador reelecto. Y además, con mucho interés en los programas sociales, en la lucha por los temas de salud, educación. O sea, tenía ya un aval y supongo que estuvo por ahí. Perfecto. Pasemos a la siguiente información. Gobierno dominicano limita entrada de haitianos en la frontera. ¿Qué opinión tiene usted? Eso son para aumentar el precio del paso. Eso aumenta todo lo que sea. Ahí hay un desorden. Los encargados de la finca, sí. Los que ordeñan la finca dicen, bueno, antes pagábamos 5.000 pesos, ahora pagan 10. Realmente, eso ha perdido mucha credibilidad. Ha perdido mucha credibilidad. Aquí tenemos que abordar con seriedad el tema migratorio, aplicando la ley sin maltratar, pero con políticas claras. Eso no es un problema de que de muro o no muro, eso no va a resolver. Ni mucho menos buscando pleitos, amenazando con tanques para después dar la cara, como pasó en los organismos internacionales, estar rogando que no nos castiguen. No, no. Hay que asumirlo con más responsabilidad. El presidente ha dicho que si le pican un ojo y esos que se fugaron el fin de semana y cruzan de las cárceles en la República Dominicana, va a ser una táctica de respuesta rápida. Y de eso sabe usted muchísimo. Mucha salud mental para el presidente. Yo creo que ni él se lo cree, pero bueno, se le respeta. Para terminar con el tema haitiano, ¿dónde está? Usted tiene información, Ariel Henry, que luego de una reunión de Caricón, Viacó, pues a Kenia, y no se sabe el paradero. ¿Usted sabe dónde está? Dice que intentó llegar, pero las condiciones del aeropuerto no estaban buenas. Pero vamos a buscar la bola de cristal para adivinar, a ver qué dice. Abra calabra y adivinaremos. Bien, muchas gracias por este primer bloque de actualización. Gracias a la gente de Panorama por compartir con nosotros su portada muy actualizado, haciendo un periodismo serio. Breve la pausa, cuando regresemos nos vamos a ocupar de salud mental con el psiquiatra, ex vicepresidente de la República, pero también agrónomo, el gran amigo Jaime David Fernández Mirabal. Gracias por ver el video.